Queridos amigos, buenos días. Un verdadero gusto de saludarles. Observando acá parte de lo que es la ciudad de Guatemala. Esta ruta corresponde a la salida al Atlántico. A lo lejos pueden ustedes observar lo que es el Puente Belice. Y lógicamente pues lo que ha crecido esta capitalita. Llena de centros comerciales, llena de distintos tipos de comercios. Y entonces pues cordialmente invitados a que nos visiten. Hoy en la mañana es un domingo bastante tranquilo. Podemos observar que hay muy poco tráfico. Hay muy poco movimiento vehicular. Y pues es como una invitación a que salgamos de paseo. ¿Verdad queridos amigos? Esta ruta corresponde a la salida al Atlántico. Y entre días de lunes a sábado podríamos decir. Está pues bastante congestionada. Este es otro ángulo. Acá si observamos lo que corresponde a la salida para el norte. A mano izquierda podríamos decir que es toda la zona 18. Y a mano derecha es zona 17. Pues así se va prolongando la ciudad. Y podríamos decir que casi que llega el comercio hasta San Antonio de La Paz. Que es un municipio que ya pertenece al departamento de Progreso. Muy especial observar hoy día domingo. ¿Verdad? Como les comentaba. Muy poco tráfico. Y muchas personas pues toman este día para descansar. Para estar con la familia. Para compartir en la casa. Y hacer cuantas cosas que tenemos por allá. Así que un verdadero gusto de saludarles. Por ahí nos seguimos viendo queridos amigos. Un feliz domingo. 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 Un feliz domingo.